La educación es lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos. Acompañemos su aprendizaje y motivemos constantemente su deseo natural de nutrirse con conocimientos y valores. Valores como el respeto. Este año eso va a permitir que con respeto no haya más violencia. El futuro comienza hoy al inaugurar el ciclo lectivo Costa en la nueva unidad educativa Marieta de Ventimita Marconi con más de 25 mil metros cuadrados de construcción. Aquí 2.200 estudiantes estudiarán y jugarán en un ambiente de dignidad con aulas cómodas, laboratorios de idiomas, tecnología, física, química, biblioteca, canchas para fútbol y otros deportes. Es significativo que este plantel se encuentre en las Marías del Monte Sinaí en Guayaquil, un enorme sector de mucha pobreza y de tantas promesas incumplidas a lo largo de muchos años, pero que todavía mantiene viva su esperanza. Queridos y queridas estudiantes, hoy vuelven a las aulas más de 2 millones y medio de niñas, niños y adolescentes. Les invito a estudiar con excelencia, con responsabilidad, con respeto, pero sobre todo con profundo amor a su patria. La educación es nuestro tesoro, la educación es nuestro mayor recurso como sociedad. Protejámonos, defendámonos y construyamos un país mejor en base a una educación inclusiva y de calidad. Gracias.